Bienvenidos, estas son las noticias de la semana, comenzamos Y bien señores, comenzamos esta semana, ya la última del mes de agosto Seguimos aún con las últimas unidades de Kidones Para que puedas convertir tu pistola en una plataforma a 4 puntos Mientras tenga tu pistola Unreal Picantini y sea de tamaño compacto o full size Sin problemas le va a quedar De igual manera recuerden que tenemos todas las siluetas de la línea de Alex Cha De X Metal Designs al mismo precio de la página Entonces si vives en Guadalajara o quieres evitarte algo por ahí con la cuestión de la paquetería Pues con todo gusto pasa con los metal, de cartón y pues obviamente las de alto poder bajo pedido Seguimos con los Stocks ATI Hay muchos amigos que por ahí ya tienen apartados los de Escopeta Algunos cuantos más de Marlin Ténganos tantita paciencia más Llega por ahí del martes, miércoles, ya van a estar el resto del envío Tenemos los últimos de AR22 De igual manera van a venir la línea de Strikeforce, pocas unidades Van a llegar los Strikeforce para Escopeta en color negro, color khaki, color gris Y ahora estos Stocks los trajimos junto con el Tercio para que ya venga todo el equipo completito Vienen también algunas culetas para Mouser Vienen algunas culetas para Remington 7600 Tenemos paquetería pendiente, muchas gracias y esta semana la cerramos Y recuerden ahí pedir un regalito extra de nuestra parte por poquito la tardanza Ya saben que finalmente con nosotros todo garantizado Siguiendo un poquito más para acá, ya vamos a empezar a traer 1911 Vienen Desert Eagles, vienen Barrett Obviamente estamos hablando todo de Airsoft, espero que estemos en el mismo canal Vienen Barrett M107, vienen M249Z Vienen hasta RPG7 y al mejor precio del mercado Y de igual manera como saben vendemos los cascos que son balísticos Estos en este caso son de Airsoft Son de muy buena calidad, son estilo Xfield Vienen igual para montarle los gogles, rieles para cámaras y demás Pero pues obviamente un precio mucho más barato Estos están a mil pesitos Y los tenemos en khaki, verde y negro Pero como les dije a partir del mes de septiembre Vamos a entrarle pues un poquito más serio a la cuestión del Airsoft también Para pues obviamente seguir proviendo de herramientas y demás Para este también pasión y deporte que es el Airsoft Ya están arribando nuevos modelos de portaplacas Ya están encargados los Condor MOPC que a todo mundo les gustan Pero tenemos modelos tanto nacionales como este de última generación Ya teníamos rato sin surtir este Los que son fans ya de tiempo ya sabrán cuáles son estos Son portaplacas sumamente cómodos Muy portables, configurables Que ya traen un pouch para insumos de IFAC Tienen para larga, tienen para corta Tienen ya pouch utilitario Incluso estos módulos son totalmente desmontables Tiene el sistema MOL MOL o MOL y como lo conozcas Y tiene este sistema de apertura asistida Apertura fácil Se abrocha de esta manera Se abrocha y listo Ahí está No trae placas Pero igual en caso de que tengas algún impacto lateral O alguna cuestión que lo requieras quitar rápido Simplemente jalando esta palanquita Ahí está, lo sacas hacia abajo Y listo, ya lo puedes liar Ya no tienes que meterle nada más Realmente aquí puedes meter radio Puedes meter insumos de IFAC Repito, cargadores de larga, cargadores de corta Lo tenemos en promoción hasta agotar existencia Nos quedan los últimos pares de placas de acero balístico AR500 Entonces, llévate un blindaje de por vida En una configuración maravillosa Por solamente $5,500 Repito, hasta agotar existencias $5,500 Más envío con $6,000 Ya toda la República Mexicana Te lo llevamos Y aparte con un regalito de parte de nosotros Lo tenemos tanto en color khaki Como en color negro Y de igual manera tenemos un porta placas Estamos introduciendo una nueva marca Que es de Yageda Es una marca pues asiática Que en esencia Es la misma configuración que ya Viene con pouches laterales Para torniquetes Cargadores de corta Cargadores de larga Separación rígida Módulo desmontable Viene para la placa frontal Con corte gunner Y pues bueno En color multicam Los demás accesorios Vienen con corte láser Miren aquí nomás Para la cuestión de los accesorios Este el puro porta placas Lo tenemos en $3,200 Y equipado Te lo podemos dar Cuál te manejo el mismo precio $5,500 O ya en $6,000 Con todo y envío Es más Para que se vaya rápido Y para los que nos preguntaron Ya se terminaron las placas De Aramida y Spectra Pero esperamos En próximos 10 días Que nos llegue por ahí Otro lote de la Ciudad de México Por último Para cerrar esta transmisión En cuanto a la agenda de la semana Se refiere Tenemos el día domingo Dos cursos de Force on Force Maravillosos El primero en la mañana Va a ser con enfoque De medicina de trauma La aplicación de fotos Ya puesta en acción Aquí se simulan Agresiones Eventos Que de alguna manera Requieren que utilices Las habilidades básicas Para contener Herida exsanguinante La aplicación del torniquete Arrastres y demás Obviamente metiéndole Airsoft Metiéndole dinámicas realistas Así que vale muchísimo la pena Para que pongas también a prueba Tu uso del IFAC Donde lo tienes configurado Tanto en tu equipo Ya sea porta placas En los escenarios que involucre Pues del día a día Como persona Donde lo tienes en la bolsa En el vehículo Y un sinfín de dinámicas Que estoy seguro Que les van a encantar Y el mismo domingo A la una de la tarde Tendremos de nueva cuenta Un curso de defensa de domicilio En nuestra nueva área de CQB La cual va a estrenar Una nueva área de acceso Para que obviamente Se pueda trabajar el CQB De una manera Pues más profesional Más práctica Abrir y cerrar puertas Eso lo estaremos trabajando Por la tarde A la una de la tarde Aquí tienen los banners Y si hacen mención Que vieron estos promocionales En la transmisión de la semana Tienen un descuento extra De 300 pesitos Si más nos despedimos No sin antes desearles Un excelente inicio de semana Y recordarles que hoy Mañana y siempre Sean combatientes Nunca víctimas Hasta la próxima Hasta la próxima